Música Cuando más chico tomaba cosas y las empezaba a desarmar, me gustaba radio, cosas técnicas, me gustaban los cables, inventaba cosas jugando, y después me fui dando cuenta que esa habilidad ya, aparte de ser un juego, empezaba a solucionar cosas que a lo mejor eran pequeñas, pero tenías la capacidad que otras personas no tenían de solucionarlas. Ahí me percaté y dije ya, esto es lo mío, esto es lo mío. Cuando elegí siempre me llamó la atención la parte industrial, la parte eléctrica, electrónica, automatización, siempre sentí más potenciado ese lado mío que otra cosa, entonces no fue muy complejo para mí tomar la decisión de tomar algo así, de hecho en la familia querían que estuviera algo más administrativo, pero en ese minuto yo no me sentía a gusto con eso. Entonces al final opté por una carrera técnica que al final, independiente de todos los problemas, me ha dado muchos beneficios. Si no está el apoyo de la familia, en el caso de un niño que está partiendo en cuarto medio, saliendo de cuarto medio y no tiene responsabilidad, si no tiene la orientación vocacional por parte del colegio, tendría que tenerla por parte de los papás. Primeramente es de los papás, los papás tienen que identificar cuál es la beta del hijo, para dónde va, si es administrativo, si es técnico, no sé si le gusta medicina, lo que sea, pero parte por la casa a identificar cuál es el camino que el hijo puede tomar. La verdad que yo en tercero medio me retiré y me matriculé en la noche, por un problema que fui papá muy joven. Entonces me retiré en tercero medio, empecé a trabajar de día y el cuarto lo hice en la noche. Entonces en el día trabajaba y en la noche, en el mismo colegio, en la nocturna, terminé el cuarto medio de técnico en climatización. Obviamente en ese minuto el tema es complejo, es complejo saber llevarlo porque uno está partiendo, no tiene la experiencia, comete errores, entra la desesperación que a lo mejor uno no va a poder hacer los proyectos que tiene a lo mejor en ese minuto, pero con ganas siempre se puede. Cuando se me dio la opción, o personalmente sentí que tenía la opción de estudiar ya ingeniería en refrigeración, lo tomé sin pensarlo, pero al cabo del quinto semestre tuve complicaciones de salud familiares, en la cual cambiaron el sistema de vida completo, el sistema económico, todo, todo, familiar. Y ahí viene como un bajón, viene como un bajón, como que ya el tema uno ya no lo va a poder retomar, como que ya se te acaba la oportunidad. Pero al analizarlo muchas veces eso también te da fuerza, lo que sucedió en este caso, el problema de la salud, te da fuerzas para decir ya en algún minuto está la esperanza de poder retomarlo, no sabes en cuánto tiempo, en el caso mío pasaron casi ocho años. En un momento llegué a pensar que no lo iba a poder hacer, empezaron a transcurrir el tiempo y son muchos años, pero siempre estaba la esperanza que se podía, hasta que se dio. Hasta que se dio y ahora retomé los estudios, pero los convalidé con ingeniería industrial, para tener un poquito más desarrollado la parte administrativa que la parte técnica. Mi función es velar por el funcionamiento operacional de Fundación. Todo lo que es aire acondicionado, electricidad, el tema de riego, corrientes débiles. Mi misión es mantener el edificio operativo las 24 horas del día. Revisar si hay una falla, canalizar esas fallas con proveedores, solicitar los presupuestos, hacer evaluaciones de algunas situaciones con determinado proveedor, evaluar los precios que nos están cobrando, negociar algún contrato, firmar los contratos de mantenimiento, visar los contratos. En definitiva, el tema acá es como el dueño de casa. El dueño de casa que se tiene que preocupar de que su casa funcione y que no falte nada. Es lo mismo acá. Harta gratificación económica, conocer todo Chile, conocer parte del extranjero. Producto de este trabajo, un trabajo muy agotador, muy cansador, pero muy bonito. Yo recomendaría el primero obviamente organizarse y que las cosas no fueran como a uno le sucedió, que es lo ideal. Pero en el caso que a alguno le ocurra tener la confianza de que va a costar más, va a ser más complejo, van a haber muchos más problemas de por medio, pero si están las ganas de desarrollarlo y de seguir adelante siempre se va a poder. Pues está más, está claro, pero eso puede. ¡Gracias!